Nuestra hermosa Puerto Plata está rodeada y llena de personalidades importantes, trabajadoras y sobre todo muy humanas. El día de hoy la base aérea de Puerto Plata abre sus puertas para que OEPM Television, en manos de nuestro productor Oscar Peralta, lleven a cabo una estelar entrevista con un hombre muy humano, un hombre muy trabajador, un hombre muy del pueblo. Les hablo del general Richard Vázquez Jiménez. El día de hoy estaremos compartiendo con él sus vivencias, sus inicios en esta carrera de militar que ha llevado durante muchos años. Espere en breve más sobre OEPM Television y Richard Vázquez Jiménez. Hoy estamos en la base aérea Puerto Plata compartiendo con una persona muy importante. Creemos que es la persona número uno de esta dotación y nos referimos pues al general Richard Vázquez Jiménez, una persona que ha hecho una labor social en esta zona muy, muy resaltada y connotada por la prensa nacional. Una persona que se ha dirigido a llevar el pan de la educación a las escuelas, una persona que ha hecho una labor social con la salud, una persona que se ha dirigido a todo el entorno norte y parte del país para hacer la labor para la cual fue asignado. General, gracias por recibirnos en la gloriosa Fuerza Aérea. ¿Cómo se sienten esta mañana? Muy bien, Oscar. Me siento muy bien poder compartir tanto contigo como con tu distinguida esposa, Exabel, este gran momento, tanto para mí en lo personal como para la institución la cual dirijo, esta base aérea de Puerto Plata, de la Fuerza Aérea de República Dominicana. General, ¿cuándo usted descubre su pasión por la milicia? Más que pasión, vamos a decir que lo acompañaría también de un reto. O sea, desde muy niño, todo el tiempo me he trazado reto en la vida y también he tenido que hacer cosas por esos retos que yo me he lanzado en busca de la superación personal. Y si vamos a definir cuál fue, en qué momento yo descubrí esa pasión que luego se convirtió en reto. Podría citarte que aproximadamente a la edad de 1 o 12 años, una persona, un señor muy amigo de la familia, quien fue específicamente oficial egresado de las primeras promociones de nuestra Academia Militar Batalla de la Carrera, ya hoy en retiro. Esa persona, cuando yo estaba a esa edad, él siempre me decía de que yo, a la edad que yo tenía de 12 años y siendo un niño, tenía aporte o que él me veía cualidades de que yo en el futuro iba a ser un gran militar. Y eso él lo fue sembrando en mi mente. No sé si en realidad esas condiciones que él veía, en realidad yo las lucía, pero yo me lo creía. Y él a diario me decía que sí, que yo iba a ser un gran militar. Pero en realidad era una edad que todavía no me permitía pensar en eso. Porque en esos momentos, en realidad, mi vocación estaba hacia la arquitectura. A esa edad yo soñaba con ser un gran arquitecto. Entonces, ahí viene la otra fase de... Por eso te citaba de que, aparte de la pasión, era un reto. Sucedió algo muy... que te lo podría contar como anécdota. A la edad de unos 14 o 15 años, en la adolescencia, yo estaba enamoradito de una jovencita que vivía próximo a mi casa. Y esa jovencita, para ese tiempo, empezó a ser novia de un cadete. Y entonces yo veía que había sido un cadete que había cruzado en mi camino en esa intención que yo tenía. Y entonces yo me tracé como meta de que yo también iba a ser un cadete. Porque al mismo tiempo, no lo vi como adversario por el asunto de la jovencita, sino que fue en realidad para la fecha cuando yo empecé a ver un cadete, lo que era un cadete. Me impresionó mucho la vestimenta del cadete, me impresionó mucho el porte que lucía el cadete, la disciplina, el cuidado en su persona. Y todas esas fueron cosas que me fueron impresionando a esa edad que yo tenía para ese entonces. Y para ese momento entonces se convirtió en un reto para mí ser cadete. Y fue en realidad donde, combinado con esos elogios que me decía aquel señor en ese entonces, fue naciendo en mí la vocación de ser militar. Pero la vida lleva a uno en determinado momento a tomar decisiones. Luego de yo finalizar mi etapa del bachillerato, estuve creando que en ciencia vi que en realidad la arquitectura era una carrera que era muy costosa. Y que para las posibilidades económicas de mi padre me iba a hacer, vamos a decir que no imposible, pero sí difícil yo llevar esa carrera. Y como ya yo tenía una segunda meta de ser militar, entonces fue cuando yo decidí inclinarme por la carrera militar, como una manera de no detener en ningún momento mi desarrollo personal. Sino que no quise lanzarme a la aventura y tomé como decisión irme, dedicarme directamente a la carrera de la sala. Cuando usted tomó la decisión, ¿dónde pasa el centro? ¿Dónde se formó? Fíjate, cuando yo finalicé el bachillerato, yo empecé a tomar exámenes en las diferentes academias militares. La primera academia donde yo tomé las evaluaciones fue en la Academia de la Policía Nacional, en Atillo, San Cristóbal. Pero allá en esa academia hubo dos condiciones que yo nos reunía en ese momento. Era el tamaño y el peso. Para esa edad de 16 años yo tenía unos 5'5 de tamaño y tenía unas 116 libras. Y esas fueron condiciones que no me permitieron, ya que la Academia de la Policía Nacional exigía no menos de 130 libras y 18 años de edad. Luego fui y tomé las evaluaciones a la Academia Naval. Allí también enfrenté el problema de que yo fui egresado como bachiller en Ciencias Comerciales y ellos como principal requisito exigían ser bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas, lo cual que también me sirvió a mí como tropiezo. Luego tomé mis evaluaciones en la Academia Militar Batalla de la Carrera para ingresar como cadete del Ejército Nacional. Y también allí tuve problemas en las evaluaciones. El asunto es que tuve que ingresar entonces, como me vi en la necesidad de ingresar como alistado en el Ejército Nacional. Pero como ya yo tenía mi prerequisito de que era bachiller, durante... estaba desarrollando el centro de entrenamiento, tuve la oportunidad de calificar para ser evaluado en la academia y esas evaluaciones fueron superadas. Y entonces fue cuando ya fui aprobado para ingresar como cadete del Ejército Nacional. Ya como cadete de tercer año, pedí mi traslado a la Academia de la Fuerza Aérea, la cual fue aprobada y de ahí en adelante entonces inició mi carrera como oficial de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Cuando Richard decide incursionar en estas actividades y sus padres se integraron de la idea, ¿usted recibió apoyo de los mismos? Bueno, fíjate, mi padre principalmente era una persona que, a pesar de su bajo nivel académico que él obtuvo, creo que obtuvo un segundo grado de la primaria. Sin embargo, era una persona increíble porque él tenía un alto concepto de lo que era el estudio. Y hay dos cosas que él desde niño todo el tiempo me inculcó en la cabeza y es que el desarrollo personal se obtiene de dos formas, estudiando y trabajando. Y desde la edad, desde los nueve años, en realidad él todo el tiempo se mantuvo desarrollándome en ese sentido. Desde muy joven él me enseñó a trabajar y me enseñó a estudiar. Y ese es el mayor apoyo que yo entiendo que él pudo haberme dado, haberme inculcado esos dos elementos esenciales para el desarrollo de una persona. En el transcurso de la historia militar, desde la fundación misma, ¿cuál general que ha pasado por la historia dominicana es que usted toma como paradigma, como ejemplo? ¿Cuál le llama mucho la atención a usted? Bueno, fíjate, si hablamos de general en nuestra época actual, es una pregunta que yo me la reservaría. Porque tú sabes que son preguntas que muchas veces, respuestas que uno se traza, que raya mucho ya en lo personal, porque a la hora de uno seleccionar una persona para que sea un paradigma, son una serie de condiciones que uno evalúa, que a veces en el mismo ejercicio diario de las funciones, uno no se detiene a pensar en el momento. Ahora, si vamos a citar en el momento histórico, ya nos vamos por allá desde la época cuando nosotros teníamos que forjarnos como nación, aquella persona que lo dieron todo, como el general Gregorio Luperón, que ahora mismo en el día de antes de ayer estuvimos celebrando su fecha natalicia, son las personas que a nosotros hoy en día nos sirven a nosotros como paradigma y como norte a seguir, que como militar nosotros debemos de darlo todo para nosotros garantizar aquello que nuestro padre de la patria nos ha legado, como fue nuestra independencia y nuestra soberanía. El perfil y la trayectoria de Gregorio Luperón, ¿eso ha influido en su carrera como general? No tan solo Gregorio Luperón, sino vamos a decir que desde los inicios de la independencia, el mismo general Pedro Santana, que aunque con sus defectos o sus errores que pudo haber cometido históricamente, como militar es un paradigma en cuanto a lo militar, pero también tenemos general Cabral, tenemos el mismo general Gregorio Luperón y así nosotros revisamos toda la historia en cada momento de nuestra república, tanto en la época de la independencia como de la restauración. Nosotros encontramos generales que nosotros hoy lo tomamos como paradigma en nuestra carrera. ¿Cuáles recuerdos agradables tiene Richard Vázquez de sus inicios? ¿Cuándo tomó la decisión de ingresar a estas actividades? ¿Recuerdos agradables, cosas bonitas? Bueno, fíjate, un recuerdo agradable que yo pueda tener de mis inicios fue precisamente cuando yo te citaba esa época en que yo visitaba las diferentes academias militares solicitando mis evaluaciones para ingresos y que no lo lograba. Ya cuando yo vi perdidas las esperanzas de ingresar como cadetes, que yo tomé las evaluaciones para entonces ingresar como conscrito del ejército, pero no lo vi, no sentía esa fe ya que había tenido tanto fracaso y eso hizo que yo me tomara un tiempo de descanso entre mi bachillerato y lo que yo pensaba hacer, ya sea para iniciar la universidad o para iniciar mi carrera militar. Solo recuerdo que yo dejé tomado todas mis evaluaciones como conscritos del ejército nacional en San Isidro y decidí venir aquí a Río San Juan a tomarme unas vacaciones donde mi madre, ya desesperanzado prácticamente. Luego duré algún mes o dos meses aquí donde mi madre y decidí retornar a Santo Domingo para entonces ver qué yo iba a hacer con relación a mi estudio universitario. Y resulta que cuando llegué allá, a Santo Domingo, ya me había llegado un telegrama a mi hogar donde me decía que al día siguiente yo tenía que estar a las 6 de la mañana para ingresar como soldado del ejército nacional. Y para mí eso fue un momento que en realidad me marcó como parte de mi inicio, mi carrera militar. ¿Usted ha pasado por algún episodio en su vida donde ha querido abandonar todo y dedicarse a otra cosa? Bueno, fíjate, no tan solo en la carrera militar, no tan solo en la carrera militar uno se encuentra con estos momentos. En todas las carreras, en toda la meta que uno se trace, uno encuentra tropiezo. En toda la meta que uno se trace, uno encuentra tropiezo a través de esa meta o con el fin de alcanzar esa meta. Ahora, ahí es donde viene la capacidad que nosotros debemos de tener para nosotros saber levantarnos ante estos tropiezos y que cada uno de estos tropiezos nos sirva a nosotros como experiencia para aprender a levantar los pies cuando nosotros sabemos que vamos a tener otro tropiezo de esta forma. O sea que en realidad tropiezo he tenido muchísimo, pero gracias a Dios, Dios me ha dado la capacidad a mí para yo poder levantarme en cada uno de esos tropiezos. Dos cosas, ¿a dónde quiere llegar Richard Vázquez, el individuo, y a dónde quiere llegar el general? ¿Cuál es la meta a largo plazo? Bueno, fíjate, si me pregunta como militar, yo te podría decir lo mismo que ya yo le he dicho al personal que me acompaña aquí en mi plana mayor, y voy a aprovechar para decirlo públicamente. Desde que yo fui graduado como piloto, que yo empecé a volar a diferentes puntos. Nosotros desde San Isidro hacíamos muchas misiones a esta base aérea que para ese entonces se encontraba en la ciudad de Santiago. Y desde ese entonces yo empecé a sentir esa pasión que tú me preguntaste a mí al inicio por mi carrera militar, esa misma pasión yo la empecé a sentir por esta base aérea que en ese entonces se encontraba en la ciudad de Santiago. Luego que fue trasladada aquí a esta ciudad de Puerto Plata, sucede que esta es una región completa, la región Costa Norte, que yo siento que me pertenece, porque mi señora madre es oriunda de Sabaneta, no excusame, de Yásica. Mi padre era oriundo de Sabaneta de Yásica, y mi lugar de nacimiento fue Río San Juan. O sea que si vemos, todos mis orígenes abarcan toda la región Costa Norte. Por lo que cuando la base aérea fue trasladada aquí, a esta provincia de Puerto Plata, mi principal meta fue algún día ser comandante de esta base aérea. Y como militar ese era mi sueño, ser comandante de esta base aérea. Y eso yo a menudo se lo digo al personal que me acompaña en mi plana mayor. Que ya yo llegué donde yo quería llegar, que era ser comandante de esta base aérea. Y en lo adelante, solamente Dios sabe lo que Él me tenga por delante. Ya yo le doy gracia a Él, que Él me hizo, me permitió lograr el sueño de ser comandante de esta base aérea. Y como agradecimiento a esto, lo que Él en adelante me tenga, yo con mucha humildad lo recibiré. Entonces quería preguntar, pero no sé si está de más o no, si le faltaba mucho para llegar a su meta. Pero ya al parecer llegó a su meta final. Pero nosotros entendemos que hay más caminos por trillar aún. Sí, en la carrera militar el camino es bastante amplio. Pero, como usted me citaba, cuál era mi meta, esa era mi meta que yo tenía, ser comandante de esta base aérea. Ahora, en lo adelante ya, toda mi carrera militar, se le entrego a Dios. Él sabrá qué destino le dará. Yo con mucha humildad, yo lo recibiré. ¿Qué está haciendo actualmente como general en Puerto Plata? Bueno, fíjese, como comandante de aquí de esta base aérea, estamos encerrados en un amplio programa, tanto a nivel comunitario, como a lo interno de aquí de esta institución. Como usted podrá ver, si hacemos un recorrido por esta base aérea, hemos llevado un programa completo de remozamiento con el apoyo de nuestro comandante general, el mayor general Elvis Marcelino Felipe Pérez. Nosotros hemos podido lograr un remozamiento completo de todas las infraestructuras de esta base aérea, de este recinto. Los comedores han sido completamente remozados, tanto el de los oficiales como el de los alistados. Lo que son las áreas administrativas de la comandancia. Como usted puede ver, estamos en un proyecto, estamos construyendo lo que son los talleres de transportación, estamos construyendo un edificio de habitaciones para oficiales superiores. En la parte exterior, aquí al recinto, estamos construyendo un nuevo dispensario médico o un centro de atención primaria de salud que va a sobrepasar por mucho lo que es la capacidad actual. Inclusive, el general Felipe Pérez tiene proyectado para este dispensario médico que te cuente inclusive con una sala de hemodiálisis para aquellos pacientes que tienen problemas renales y que sabemos que es un área médica que tiene mucha demanda para la población. Entonces, va a ser un centro de atención primaria de salud con una capacidad para darle el apoyo tanto a los miembros de esta base aérea como a los habitantes de las comunidades aledañas. A nivel de programa comunitario, ustedes ven que podemos a diario estamos haciendo operativo médico, estamos haciendo operativo de entrega de raciones a los habitantes, estamos brindándoles charlas y conferencias de salud preventiva, le estamos llevando programas de fumigación para con ello ayudar a erradicar las plagas que son causa de enfermedades. Incluso, el día pasado, tuvimos la oportunidad de entregarle una vivienda a una señora que vivía nómada en su comunidad y gracias a Dios nosotros pudimos construirle una pequeña vivienda pero con mucho amor. Ya es una señora que tiene donde vivir. Y así por el estilo, o sea, vivimos involucrados tanto a lo interno como a lo externo en programas de desarrollo tanto para la comunidad como para nuestra base aérea. Mire, nosotros nos fuimos a las redes sociales para investigar más de usted, para venir aquí con un poco más de base y encontramos dentro de tantos titulares, seleccionamos ocho, ¿no? Había muchos, Google nos dio la opción de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, pero seleccionamos algunos de los más impactantes. Yo quiero brevemente que usted me vaya hablando de los titulares que yo voy a ir mencionando. Este titular lo encontré en el periódico El Faro, fue publicado el 19 de abril del 2015. General Richard Vázquez Jiménez reconocido como funcionario del año. ¿Qué puede decir de esto? Bueno, en realidad para mí fue una sorpresa muy grande cuando se me notificó de que yo había sido seleccionado para este galardón. Y en realidad imagínense fue algo que que luego de yo tener como norte ser el comandante de esta base aérea y que en realidad mi gestión haya sido valorada y ponderada de esa forma por la comunidad de Puerto Plata. Yo podría decir que ese ese premio que me fue otorgado en realidad fue un reconocimiento a que en realidad valió la pena yo soñar con ser comandante de esta base aérea y en realidad sentirme orgulloso del personal que me acompaña a mí de mi plana mayor que también este galardón yo lo vi como que en realidad este personal ha puesto todo de su parte para que esta gestión que nosotros estamos realizando sea valorada de esta forma. Otro titular que encontramos fue este General Vázquez Jiménez destaca logros de mesa de trabajo para la seguridad de la región norte esto fue el 18 de noviembre de 2014. Sí, esta mesa de trabajo esta mesa de trabajo fue algo una iniciativa que a mí me nació al yo ver que aquí en la en la provincia y más en las comunidades aledañas de esta base aérea pude notar de que existían algunos problemitas que eran más de coordinación entre las diferentes autoridades para resolverlo me surgió la idea de convocar una primera reunión aquí en la base aérea para analizar esas diferentes problemáticas que tenían las comunidades de aquí de la provincia pero para mí sorpresa esta mesa de trabajo tuvo una gran acogida y funcionarios que no vinieron a esa primera mesa fueron los primeros que empezaron a solicitarme de que realizáramos una segunda mesa de trabajo porque ellos querían participar y fíjese que ya esa segunda mesa desbordó la capacidad de nosotros aquí para realizarla y tuvimos que aprovechar el salón de la gobernación para realizarla allá y ustedes los medios de comunicación vieron la acogida que tuvo esta mesa que vinieron autoridades hasta a nivel nacional que no se desbordó los límites de aquí de la provincia y vinieron incluso autoridades nacionales a esta segunda mesa de trabajo y fíjese que de allí salieron ideas grandiosas para lo que es hoy ese empuje de desarrollo que la ciudad de Puerto que la provincia de Puerto Plata nosotros vemos que está sumergido ahora en estos días vemos todas las autoridades muy activas todas las autoridades queriendo participar en los diferentes foros y reuniones que se hacen y en realidad creo que esa mesa de trabajo despertaron esa chispa en lo que son los diferentes sectores de aquí de la provincia para llevar esta provincia a ese resurgir en cuanto al turismo que vemos que ya prácticamente aquello que lo veíamos un poco lejos ya lo vemos cerca lo que es el despertar del turismo aquí en esta provincia de Puerto Plata un titular que vi que se compartió mucho en las redes y también en los digitales fue general Richard Vázquez Jiménez dice que la República Dominicana está lista para defender la soberanía bueno fíjese nosotros nosotros como nación nosotros como nación en realidad debemos de estar todo el tiempo listos no solo las fuerzas armadas no solo las fuerzas armadas sino como nación y cuando hablo como nación hablo todo aquel que haya nacido aquí en este en este pequeño terruño que nos que nos corresponde a cada uno de nosotros los dominicanos cada uno de nosotros los dominicanos debemos de estar listos y prestos para defender nuestra nación si en algún momento se viese amenazada general usted es hijo de esta zona norte como usted quisiera ver su pueblo hoy en día te refiero a la zona norte zona norte completa bueno fíjese si te refiero a la zona norte vamos a decir que me gustaría ver esta región con ese desarrollo que cada uno de los pobladores de la misma sueñan sabemos que es una región que depende directamente del turismo y que dependiendo de como vaya el desarrollo turístico así mismo irá la región y creo que ya es un sueño que que lo voy a haber hecho realidad porque sabemos que ya para el 6 de octubre está programada ya el inicio de lo que es el turismo de crucero que así como yo lo entiendo así lo entienden todos los sectores de esta sociedad de que el inicio de estas actividades representa lo que es el relanzamiento de esta provincia en el turismo o sea que entiendo de que todos debemos de darle ese apoyo a que este nuevo sistema de turismo de crucero pueda tener un inicio exitoso y pueda desarrollarse porque de ahí va a depender lo que va a ser ya el turismo de familia lo que va a ser el turismo permanente de esta provincia o sea que más que sueño entiendo de que ya es casi una realidad de como yo quiero ver esta provincia de Puerto Plata una pregunta muy íntima general y muy religiosa ¿cómo define usted la familia? bueno fíjate la familia yo le veo vamos a decir en cuanto a lo espiritual la familia para mí es lo principal porque una persona vamos a decir nosotros como hombre un hombre que no tenga una familia que no tenga un hogar que no tenga sus hijos su esposa vamos a decir que le falta todo en la vida porque tu esposa y tu compañera tus hijos son tus mejores amigos son tu familia son tus mejores aliados son las personas con las que tú lloras cada fracaso pero también celebra todas las alegrías y aquel que no tiene una familia formada organizada yo entiendo que una persona completamente vacía sin un sentido definido de la vida no tiene por quien luchar no tiene por quien vivir no tiene por quien ver cada día que amanece y así sucesivamente o sea para mí lo que definir la familia es algo muy amplio y es algo muy significativo pero también entre nosotros los que desempeñamos funciones públicas incluso lo comparo con lo que son las empresas con lo que son las instituciones porque si usted no tiene la capacidad de mantener una familia tampoco va a tener la capacidad de mantener una empresa o una institución ya que la familia la veo como la institución o la organización más pequeña entonces cuando nosotros sabemos administrar una familia vamos a saber administrar una empresa también o una institución si Dios le preguntara a usted hasta qué edad quisiera vivir ¿qué número le diría? bueno es una pregunta difícil porque creo que ninguno queremos morir pero podríamos hacer algo cuando yo cumpla los 100 años tú me puedes volver a hacer la pregunta que a lo mejor te la pueda contestar 10 décadas está bien cuando usted se vaya de este mundo ¿cómo usted quiere que la gente lo recuerde? bueno fíjate el yo veo que cuando uno muere en realidad aquellas personas que han hecho lo propio para ser recordado a través del tiempo pueden conseguir eso de que a través del tiempo sea recordado nosotros las personas comunes morimos y si es posible podamos durar vivo en el pensamiento hasta una segunda generación hasta nuestros hijos que en algunos casos ni siquiera hasta ahí llegamos por eso yo entiendo que nosotros a cada día debemos de tratar de hacer lo mejor por nuestra patria por nuestro país porque creo que la mejor forma de nosotros es recordado aquella persona que pasan desapercibido por la vida claro está luego que mueren hasta ahí llegó hasta ahí llegó su nombre hasta ahí llegó su recordación pero solo las personas grandes que hacen cosas grandes para su nación a través del tiempo son recordadas o sea que no creo que que yo todavía haya ganado ese mérito de yo ser recordado luego de mi muerte así que es una pregunta que yo preferiría dejarla en el anonimato general Dios existe claro que sí que es Dios como usted define a Dios bueno fíjate tanto Dios tanto Dios como Satanás que son dos dos entes que nosotros a diario lo vivimos mencionando lo vivimos citando vamos a decir que ellos existen ambos y están vivos y nosotros convivimos con ellos es cuestión de de cual usted elija con el cual usted va a convivir porque si lo queremos conocer a cualquiera de los dos lo tenemos que buscar dentro de nosotros mismos si usted decide convivir con Dios usted lo busca dentro de usted mismo que con su accionar diario usted mismo lo va a definir lo mismo que si usted decide vivir con Satanás también lo va a vivir a diario lo va a estar viendo a diario porque con él usted va a convivir yo diría que tanto Dios como Satanás lo va a definir su accionar como persona porque lamentablemente no podemos verlo físicamente a ninguno de los dos pero aunque no lo podamos ver entiendo que lo podamos lo podemos manifestar a ambos y lo podemos manifestar con nuestro accionar y siguiendo todos aquellos conceptos y preceptos que están definidos por ejemplo en el caso existe lo que es la Biblia el libro sagrado allí están todas las directrices esa es vamos a decir que la ley de la vida por la cual nosotros nos debemos regir si nosotros en realidad queremos convivir con Dios o sea que él existe yo entiendo que existe así como existe el bien existe el mal ahora nosotros lo definimos con nuestro accionar general nosotros estamos agradecidos por esta entrevista que usted nos ha regalado por este tiempo usted y quiero despedirme dándole usted un mensaje a su pueblo y regalándoles algunas palabras de aliento a esta zona que le ha seguido y en la cual usted ha calado sus corazones en realidad a esta provincia de Puerto Plata todo el tiempo todo lo que me quede de vida le tendré que estar agradecido porque en realidad me ha acogido aquí como uno más de sus hijos pero además de eso a lo mejor de manera inmerecida me ha reconocido como como parte importante para esta sociedad que son son cosas que nosotros en realidad debemos de todo el tiempo llevar eso por dentro donde quiera que vayamos porque no todo el mundo tiene ese privilegio de llegar a un sitio donde no es su sitio de origen donde no se desarrolló y que en realidad se le haya dado el trato como se me ha dado a mí aquí en esta provincia desde que llegué aquí he tratado de entregarme cuerpo y arma por poner de mi parte y hacer una gestión que sea aceptable y que sea en beneficio tanto aquí de mi institución como de toda la población así que como mensaje final como hablábamos anteriormente esta provincia ahora mismo se encuentra en un momento en que necesita la integración de todos los sectores pero también necesita la integración de todos los ciudadanos para que ese gran reto que tiene por delante a partir del próximo mes sea un reto que sea logrado con éxito y que sea duradero a través del tiempo porque son en realidad es lo que le va a dar ese sostenimiento de desarrollo que la provincia ahora va a relanzarse por la cual debemos todos de entregarnos por completo al logro de este objetivo así que ese es mi mensaje final para la provincia de Puerto Plata que todos nos integremos como un solo núcleo a fin de que ese desarrollo tan anhelado llegue a esta provincia muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete!